El riesgo de la inteligencia artificial para la ciberseguridad y la privacidad. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que está revolucionando la forma en que interactuamos con la tecnología, pero también puede ser utilizada por los hackers para realizar ataques sofisticados y poner en riesgo nuestra privacidad. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados, yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a ver cuál es el riesgo de la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad y privacidad. El uso de la inteligencia artificial por parte de los hackers. Los hackers pueden utilizar la inteligencia artificial para realizar ataques más sofisticados y difíciles de detectar. Por ejemplo, pueden utilizar algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones en los datos y encontrar vulnerabilidades en los sistemas. También pueden utilizar chatbots para engañar a las personas y obtener información confidencial. Los riesgos para la privacidad. La inteligencia artificial puede ser utilizada para recopilar y analizar grandes cantidades de datos, lo que puede poner en riesgo nuestra privacidad. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial para analizar los datos de las redes sociales y obtener información sobre nuestros intereses y comportamientos. Además, la inteligencia artificial puede ser utilizada para crear perfiles detallados de los usuarios, lo que puede ser utilizado para publicidad personalizada o incluso para el espionaje. La inteligencia artificial también puede ser utilizada para desarrollar nuevas técnicas de ciberataque, como el phishing o el malware avanzado. Además, la inteligencia artificial puede ser utilizada para identificar y explorar vulnerabilidades en los sistemas, lo que puede poner en riesgo la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. Para proteger nuestra privacidad y seguridad, es importante tomar medidas para proteger nuestros dispositivos y datos. Esto incluye utilizar contraseñas seguras, instalar actualizaciones de software y utilizar herramientas de seguridad como antivirus, aplicaciones cifradas, VPNs o celulares encriptados. Además, es importante estar al tanto de las últimas técnicas de ciberataque y educarse sobre cómo protegerse contra ellas. En conclusión, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser utilizada por los hackers para poner en riesgo nuestra privacidad y seguridad. Es importante estar al tanto de los riesgos y tomar medidas para protegerse. Espero que este video te haya sido útil y si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. Gracias por ver el video.